Buenas tardes. Como siempre, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros oídos. Una de las cosas más importantes, recordándome yo en una clase que daba ayer en la mañana en una iglesia, de que cuando se proclama la palabra del Señor, lo mejor es no leer, no sacar el misal e ir leyendo. ¿Verdad? A no ser que uno, el idioma de uno fuera otro o algo así. ¿La fe viene por dónde? Por el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios se proclama desde aquí. Y también cuando comienza Dios a darle los diez mandamientos a Moisés, ¿cuál es el primer mandamiento que hay? ¡Escucha, Israel! ¡Escucha! Y ahí viene, amarás a Dios. Primero es la escucha, dice bien claro, escucha a Israel. Aquí Jesús, en este evangelio que nos va a pegar a todos, y yo vengo con el látigo preparado, ¿verdad? Así que, les voy a decir, I'm sorry en inglés para que no me entiendan, que es la palabra más común que usamos aquí cuando hacemos cualquier cosa. Le está hablando Jesús a la iglesia de ese tiempo, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, a la gente que estaba bien empapada de las cosas de Dios. Entonces le presenta a Jesús esta parábola a un rey que tiene preparado el banquete. Y el banquete era él. Jesús es el banquete. Y a través de la historia preparó Dios ese banquete. Entonces mandaba invitar al pueblo con los profetas. Algunos los maltrataban y otros eran asesinados. Y estos sumos sacerdotes y ancianos se empezaron a dar cuenta de que realmente Jesucristo estaba hablando de ellos. Pero Jesucristo en ese momento no solamente estaba hablando de ellos, sino también estaba hablando de toda la iglesia en el mundo que va a surgir a través de los tiempos. Y ahora caímos nosotros en este día. Fíjense que los que fueron invitados no vinieron. Entonces el rey, para usted tener una fiesta, ¿qué necesita? Invitados. Necesita gente, ¿verdad? Para que la fiesta sea fiesta, para que haya barrio, con conversación, haya alegría, haya un festín. Usted necesita fiesta, necesita invitados. Y manda, ¿verdad? A que busquen a todos buenos y malos. Aquí casi todos somos malos, ¿no? Y estamos invitados al festín de festines que se está celebrando ahora mismo en el tiempo de nosotros, que es la Santa Misa. Pero hay una cosa curiosa. Entre todos los invitados resulta que hay uno que no se ha puesto las vestiduras de fiesta. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible? Si los recogió de las calles, a los buenos, a los malos, a los bordioseros, a todos los mendigos, a todos los invita. ¿Y cómo es posible, verdad, que busque a este y le diga que no tiene traje de fiesta? Y es bien simple. El rey le da el champú, el jabón, la colonia, el perfume, para que entren y los viste de etiqueta para que entren a la boda. Pero hay uno que dijo, yo no me quiero bañar, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, otro, y me voy como... Me da la gana. Y cuando el rey, ustedes saben que cuando hay matrimonio siempre las parejas, cuando hay cumpleaños, las parejas empiezan a pasar por las mesas dándolas gracias. Entonces este rey empezó a visitar las mesas. Y se dio cuenta de que este hombre, ¿verdad? Que se le había... Se le había dado todo. No quiso tomarlo. La tristeza viene es que lo echan, ¿verdad? No lo echan de buena gana. Realmente lo tiran para afuera. Y dice, ya hará, ya habrá, ¿verdad? Rechinar de dientes. Habrá mucho miedo en esa persona. Si lo damos vuelta nosotros a lo que realmente quiere decir Jesús, cuando nosotros venimos al banquete de banquetes, realmente venimos, porque este es un banquete, el que estamos celebrando hoy, es el banquete de Jesús. Estamos nosotros con el traje de fiesta, y no se pongan a mirarse la ropa, sino que pongan a mirarse interiormente. ¿Cómo estoy yo para entrar a esta fiesta? ¿Cómo está mi alma? ¿Estoy limpio para poder recibir a Cristo realmente? Porque venimos una gran cantidad de hipócritas aquí a la iglesia a recibir el cuerpo de Cristo, y no sabemos que eso puede ser gloria o puede ser destrucción para nuestras almas. Debemos ser conscientes de que estamos llamados a un regalo de regalos, que es compartir, compartir lo que Dios más ama, el cuerpo de su Hijo. Que ese cuerpo va a ser cuerpo también de nosotros. Y una de las cosas que a veces no nos ponemos a pensar, la crucifixión de Cristo nunca ha terminado. Cristo se crucifica dentro de esa hostia. El pobre no puede mirar, no puede moverse, está prisionero. Y tú vienes aquí y vas a ser el libertador de él. Tú vas a liberar a Cristo. Ahora, ¿cómo va a salir Cristo de ti? Si tú vienes con pecados, vienes con hipocresías. Un hombre me contaba, ¿verdad? Hace, no hace mucho, hace un par de meses, me contaba después de una presentación del Santísimo en una iglesia por allá por Coram, me decía, yo era malo, me decía, yo era hipócrita. Yo le ponía, lo voy a decir así, yo le ponía, ¿verdad? Los cuernos a mi mujer y para que ella no se diera cuenta el domingo, yo iba y recibía la Eucaristía. O sea que cometía el pecado y, mire, fíjese donde llega uno, que para que la esposa no se diera cuenta y él no comulgara, porque si él no comulgaba, la esposa le iba a empezar a preguntar, ¿por qué no comulgaste? Había otra señora también en un coro que vivía en una relación que no era como la iglesia quisiera que fuera, pero para que los demás no se dieran cuenta, ella venía a comulgar. ¿Qué es lo que es eso? Eso es venir sin el traje de fiesta. Hermanos, mientras nosotros estemos vivos, nosotros tenemos la oportunidad de ponernos el traje de fiesta. Mientras usted tenga aliento en su ser, usted puede ponerse el traje de fiesta. Si todos nosotros, los católicos, siempre anduviéramos con el traje de fiesta, tenemos en esta parroquia una gran gracia. Tenemos un sacerdote que usa su tiempo para confesar a la hora que sea. Ahora mismo está ahí atrás. Usted, si vino sucio, póngase el traje de fiesta, hermano. Porque usted, usted, fíjese lo que les voy a decir y acuérdense, usted es el responsable de su salvación. De usted depende. Ya Dios lo hizo todo. El banquete se preparó, se mataron las vacas, se mató todo para que usted entrara al banquete. Es más, hasta pupusas con oroco había. Para que se den cuenta lo bello que es Dios. Y, ¿cómo vengo? Ya todo Dios lo hizo. Ahora necesito yo, ¿verdad? Elegantemente, mi interior, mi alma. Estar en la gracia de Dios. Ese es ponerse, ¿verdad? El traje de bodas. San Pablo, en su segunda lectura, nos habla también de algo parecido. Él vivió en los primeros tiempos como un hombre rico. Tuvo de todo. Tuvo hasta mucho poder, hasta poder de asesinar. Y luego, dentro a él, en la fiesta de Cristo, y le quitan todo. Lo persiguen, ¿verdad? Y es sumamente maltratado. Pero, dice una cosa muy importante al final de esa carta. Dice que el bien que le han hecho a él será recompensado, ¿por quién? Por Dios. Fíjense una cosa. Dios nos ama infinitamente. No hay nada más grande que el amor de Dios. Pero, no te obliga a nada. Tú eres el que da el paso. Tú eres el que decide salvarse. Él ya todo lo hizo. Es más, dejó hasta su Hijo aquí para nosotros, para que disfrutemos de qué es realmente la divinidad. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y levántenme la mano. Y el que no la levante, pues vamos a... Mire, ahora lo están pasando por la televisión. Así que Dios también está transmitiendo. Todos queremos ir al cielo, ¿sí o no? ¿Verdad? Por eso estamos aquí. Sobre todo es el niño. ¿Verdad? Queremos ir al cielo, querido hermano. Y no hacemos nada por ir al cielo. Venimos aquí, nos sentamos en una banca y esperamos, ¿verdad? Que el sacerdote o el diácono dé una buena humilidad corta, sencilla y que nos vamos contentos para la casa. Y que el parqueo esté vacío. Cosa de que yo salga, ¿verdad? Con mi carro, salga directo a la calle y me vaya a desayunar o a lonchar o a lo que sea. Queremos todo así. Como este país, todo es rápido. Comida rápida, todo rápido. Queremos venir a la Eucaristía creyendo que es McDonald's. ¡Ay, pásame la Eucaristía! Le hacen a algunos. Se la quitan a uno de la mano. ¡Pásame la Eucaristía! Que tengo que irme. No, hermano. Este es el banquete de los banquetes. La gracia más grande que puede tener un ser humano. Es el regalo de los regalos que nos den la Eucaristía, que nos den el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un regalo escuchar a Dios en su palabra. Es un regalo tener una iglesia. Fíjense que allá en la Franja de Gaza no tienen ni agua. Se están matando. Llevan miles de años matándose. Deberíamos estar en oración por todos esos pueblos. Porque todos, todos, todos somos hijos de Dios. No importa quién sea. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Y todos estamos invitados a las bodas del Cordero. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Gracias.